Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis niños con la luna Pa' que jueguen mis niños con el sol Yo le quiero dejar lo que no tuve Yo la quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios lo arrullara Y un mañana distinto Y un distinto mañana Que Dios me regalara Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Duérmase ya Yo le quiero dejar lo que no tuve Yo lo quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios lo arrullara Y un mañana distinto Y un mañana distinto Y un distinto mañana Que Dios te regalara Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase mi niño Duérmase mi niño ¡Gracias por ver el video!